Ya estamos de vuelta en Cantabria por la mañana acompañándoles en esta jornada de lunes que ya saben que nos gusta hacerles muchas propuestas tanto para el resto de días de la semana como, como no, para el mismo lunes en el que estamos. Esta tarde a las 7 y media en el Ateneo de Santander presenta su última novela Isabel San Sebastián bajo el título La Peregrina. Una maravillosa novela histórica de la que nos va a dar todos los detalles porque hemos tenido la suerte de que haga parada previa aquí en Cantabria por la mañana. Isabel San Sebastián, muy buenos días. Muy buenos días. Bienvenida a Cantabria por la mañana. Bienvenida, un placer estar aquí de nuevo. ¿Qué se van a encontrar los lectores en esta novela La Peregrina? Se van a encontrar una aventura maravillosa, llena de acción, de intriga, de peligro, de espiritualidad también, de emoción. Que dio origen nada más y nada menos que al Camino de Santiago. Se van a encontrar la primera peregrinación jacobea de la historia que protagonizan, sin saberlo, un personaje real, Alfonso II de Asturias, llamado El Casto, y un personaje de ficción que mis lectores conocen muy bien, que es Alana de Coaña, la protagonista de La Visigoda. ¿A qué época nos trasladaremos? Albores del siglo IX. Bueno, yo sitúo esta peregrinación en el año 827. La historia nos dice que tuvo que producirse en algún momento posterior al 818 y anterior al 834. O sea, que más o menos en la época en la que yo la situo. Albores del siglo IX, un reino de Asturias asediado por las tropas musulmanas, cercado, sometido a unas aceifas brutales cada verano, en una situación de terrible debilidad, un reino muy pobre, muy austero, un reino guerrero. Y en ese contexto llega a la corte de Oviedo, recién restablecida por Alfonso, después de que los musulmanes la hayan destruido tres veces, llega a la corte guerrera del rey Alfonso, un mensajero desde el fin del mundo, desde el finisterre, desde Iria Flavia, un mensajero del obispo Teodomiro, que le dice que acaban de aparecer en un bosque, en el bosque de Libredón, próximo al fin del mundo, las reliquias del apóstol Santiago. Así arranca la novela. Con este libro, Isabel, vuelves a la novela histórica. ¿Qué tiene de especial? Para mí es, como digo siempre, es la máquina del tiempo. La novela histórica es lo más parecido que hay a la máquina del tiempo. Es una modalidad literaria preciosa que aúna entretenimiento y aprendizaje, que para mí son dos cosas fundamentales en la vida. La literatura, la lectura y el aprendizaje para mí son los motores de mi vida. Y la novela histórica reúne esos dos requisitos. Es construir una máquina del tiempo a base de documentación, de viajar tú por los lugares que vas a describir, de aprender, de empaparte de esa historia previamente y después ser capaz de embarcar en tu máquina al lector y trasladarle a ese tiempo remoto, a los albores del siglo IX, la Alta Edad Media, una época muy desconocida y muy olvidada en cualquier caso, que sin embargo es determinante para la historia de España. El Camino de Santiago se ha convertido, con el correr de los siglos, en la principal autopista cultural de Europa. Es un camino que recorren anualmente millares y millares y millares de peregrinos procedentes de los cinco continentes y es una fuente de riqueza impagable para España. Y a mí me parecía muy interesante novelar, contar cómo fue su origen. Fíjate tú, por increíble que parezca, no había ninguna novela, no existe ninguna novela que relatara ese primer camino, ese origen del Camino de Santiago. ¿Y cómo ha sido ese proceso de documentación? Yo conocía bastante bien la época que describo, porque ya la había contado en la Visigoda y en Astur, pero aún así he tenido que refrescar, por supuesto, esa documentación. He tenido que documentarme sobre el Camino de Santiago, leerme el Códice de Calistino, leer varios diarios contemporáneos del Camino de Santiago para ver un poco también la experiencia de otros caminantes. He leído mucho sobre Beato de Liébana, muy vinculado a Santander, a Cantabria, en su monasterio de Santo Toribio, maravilloso monasterio que he visitado, por supuesto, porque el protagonismo de Beato de Liébana en esta circunstancia, en esta feliz inventio, dice la historia, o hallazgo, eso ya cada cual según sus creencias, es determinante. Antes de que apareciera el Sepulcro de Santiago, como Beato de Liébana, ya había proclamado al apóstol, al hijo del trueno, patrón y protector de España. Con esas palabras, patrón y protector de España. Fíjate tú si es antiguo este país, si tiene siglos esta España nuestra. Isabel, en ese proceso de documentación, ¿has hecho el Camino de Santiago o has hecho alguna parte? He hecho el camino primitivo, lo que pasa es que no lo he hecho entero andando, porque tenía un pie medio roto, me estaba recuperando de una rotura de ligamentos y dolía mucho caminando, pero habré hecho unos 150 kilómetros a pie, sí que he hecho. La parte, digamos, la parte más agreste de ese camino, la parte más desconocida, más salvaje, la parte asturiana, esa la he hecho en su mayor parte a pie. Y luego ya la parte más transitada, pues utilizando más el coche, ¿no? Pero sí, sí, por supuesto, he visitado todos los lugares que describo. Monasterio de Santa María de Obona, el de Samos, por supuesto, la ciudad de Lugo y luego las etapas que... Hay una etapa que es el capítulo cuarto del camino, que en la novela se titula Las murallas de Dios, que cruza la cordillera, que es absolutamente bella, deja sin aliento la belleza de esa etapa. Y además lo que describo en la novela es verdad. A lo largo de un día del camino tuve calor, tuve frío, llovió, salió el sol, hizo de todo, hizo de todo. Isabel, si alguno de los espectadores quizá nunca haya leído un libro tuyo, señalas a Alana de Ocaña, que... De Cuaña, Cuaña. Cuaña, tus seguidores sí que la conocen, pero ¿quién es Alana? Alana es un personaje fascinante. Es un poco, simboliza un poco las dos fuentes en las que beben la mayoría de los españoles. Ella es hija de un godo, de un guerrero godo exiliado en Asturias, huyendo del avance musulmán, y de una jefa del clan Astur, de una sacerdotisa y sanadora del clan Astur de Coaña, con mucho poder espiritual sobre su gente. Finalmente, ellos se casan, esa historia es la que yo relato en Astur, y Alana es su hija. Alana es raptada en la adolescencia para formar parte del tributo de las Cien Doncellas y es enviada a un harén en Córdoba. Y, bueno, logra escapar de ese harén, vuelve con su prometido al norte, al reino de Asturias, y pasa toda su vida junto al rey Castro. Esa es la historia de la Visigoda. Y junto al rey Castro, Alfonso II, protagoniza esa aventura prodigiosa de viajar desde Oviedo hasta un bosque perdido en el Finisterre, cerca de Iria Flavia, en pos de las reliquias de Santiago que acaban de aparecer. Y esa es la historia que cuento en la peregrina. Y junto a esa peregrinación, por supuesto, cuento el contexto político, militar, religioso, en el que se produce ese hallazgo o esa invención. No lo sé, esa es una de las intrigas de la novela que se desvela al final. Quizá estamos más acostumbrados o muy acostumbrados en este tipo de historias, en este tipo de épocas, como la que tú nos trasladas en La Peregrina, a escuchar o que sean protagonizadas por hombres. Y, en cambio, aquí das un papel importante protagonista a la mujer. Efectivamente, primero porque yo soy mujer y me resulta más cómodo, sobre todo cuando escribo en primera persona, y esta novela está escrita en primera persona, meterme en el corazón y en la cabeza de una mujer. Y, segundo, porque yo estoy convencida de que las mujeres han tenido mucho más protagonismo en la historia del que la historia oficial ha querido otorgarles. Y más en la época que yo novelo. Las mujeres en la cornisa cantábrica tuvieron mucho poder en las culturas preromanas y precristianas, mucho. Eso está documentado desde el punto de vista de la etnografía. Está bien documentado. Y yo estoy segura de que en esta época de cristianización incipiente todavía, los vascones, por ejemplo, mis paisanos eran paganos todavía, en el siglo IX, en su inmensa mayoría, pues yo estoy segura de que en toda la cornisa, tal vez menos en Galicia, porque había sido más romanizada, pero, desde luego, en Cantabria y en Asturias, o que entonces formaban parte del mismo reino, el reino de Asturias era lo mismo, las mujeres conservaban poder, conservaban energía, conservaban fuerza, y eran muy conscientes de ese poder. Y, por ello, Alana es un personaje muy auténtico y, al mismo tiempo, muy contemporáneo. Yo creo que las mujeres que lean la historia se van a sentir muy identificadas con ese personaje, que no es en absoluto anacrónico. Yo no he trasladado a una mujer del siglo XXI al siglo IX, no. He recreado a una mujer del siglo IX en ese contexto donde la mujer conservaba todavía el poder que le había dado su condición de mujer y de madre, sobre todo, antes de que sobreviniera una cultura romano-cristiana o cristiano-romana mucho más machista. Un libro, La Peregrina, que divides en 13 capítulos que coinciden con esas 13 etapas del camino. Correcto, porque está redactado en forma de diario. Alana escribe el diario de su camino, de su peregrinación a Santiago, y lo hace como lo hacen los peregrinos actuales. Al final de cada día, ella va dando cuenta de lo que ha ocurrido. Lo que pasa es que yo me las arreglo para que cuando uno termina una etapa tenga ganas de ver qué pasa en la siguiente, porque termina en un momento de intriga para que uno no diga, bueno, pues ahora ya he llegado a Melide, ya aquí me quedo. No, la historia está contada de manera a mantener la intriga. Pero sí, cada capítulo corresponde prácticamente más o menos a una etapa del camino primitivo. Isabel, ¿en qué momento decides ponerte a escribir sobre un tema como este? Estas cosas no tienen... Yo creo que decidí escribir sobre el camino de Santiago leyendo una noticia en el periódico sobre la próxima celebración del Sacoveo, me parece que es en el año 2020. Dije, mira, estaría bien escribir una novela sobre el milenarismo, sobre el camino en el año 1000, lo que supuso y tal y cual. Y luego pensé, ¿por qué me voy a ir al año 1000? Si ahora que recuerdo el camino se anduvo por primera vez, surgió, empezó con el reinado de Alfonso del Castro, que es un rey que yo conozco muy bien y a quien aprecio mucho, me parece un rey determinante en la historia de España, un rey que reinó más de medio siglo y que consolidó los cimientos de la reconquista, del sentido político de la reconquista. Eso se lo debemos a Alfonso II del Castro. Dije, pues mira, me voy a ir al origen, voy a ver si soy capaz de escribir un diario del primer camino de Santiago. A mis editores les gustó la idea mucho. De hecho, yo había pensado escribir otra novela antes que esta y me dijeron, no, no, por favor, adelántala del camino. Y entonces me lancé. Y bueno, el resultado debe de haber sido bueno porque la novela va por su tercera edición y eso que la primera edición fue muy abundante, muchos libros, 30.000 libros hoy en día de primera edición son muchos. Muchos. Va por la tercera edición, sigue, lleva seis o siete semanas en las listas de más vendidos, lo cual con una novela histórica es algo realmente insólito. Y bueno, vamos abriendo camino los novelistas de novela histórica porque le acaban de dar el planeta a una novela histórica, a postiguillo con una novela histórica, de lo cual yo me alegro muchísimo porque la novela histórica es una forma, como digo, de instruir de alguna forma, entreteniendo, de entretener e instruyendo. En mi caso son los dos objetivos que yo persigo. El primero y principal, enganchar, entretener. ¿Que es difícil también? Pues es difícil, sí, es lo más difícil, de hecho, es la parte más difícil de una novela, conseguir que el lector se quede atrapado en tus páginas y tenga ganas de buscar el hueco para leer. Y eso es lo que hace que una novela se vende, que funcione el boca a boca, que funcione el boca a boca y que quien la ha leído le diga te la recomiendo, es muy buena, yo no la he podido soltar. Eso es lo que hace que funcione. Y si encima, además de entretener, pues ya digo, logras dejar un pozo, un pequeño pozo de conocimientos sobre algo tan importante como el Camino de Santiago, no ya en términos artísticos y culturales e inmateriales como subraya la UNESCO, sino incluso en términos materiales. Hay muchos pueblos de España que viven del Camino de Santiago, pero muchísimos. Ahora ya no solo en el Camino Primitivo ni en el francés, sino en pueblos de La Rioja, de La Mancha, hay muchos pueblos que viven de que por ellos pasa el camino. Es algo tan importante y sin embargo tan desconocido. Yo estoy segura de que si hiciéramos una encuesta en la calle y preguntáramos ¿usted sabe cuándo surgió el Camino de Santiago? La inmensa mayoría de la gente no lo sabría. Isabel, te preguntaba antes de comenzar la entrevista porque me daba a mí esa sensación. ¿Es una de tus novelas, uno de tus libros más especiales? Es un libro muy especial por varios motivos. Primero porque recupera un personaje muy querido y que se me parece mucho. Alana de Coaña fue mi primera protagonista, mi primer personaje de ficción y no ha dejado de darme alegrías y hemos ido creciendo juntas y hemos ido evolucionando. Y Alana que escribe el diario del Camino de Santiago tiene mi edad. Hemos ido creciendo, Alana y yo, curiosamente, sin faltar a la verdad histórica. Sin faltar a la verdad histórica porque con un arreglo a su época, al año en el que nace en la ficción Alana, pues le toca tener mi edad cuando se produce el Camino de Santiago. Es un personaje muy querido, muy especial para mí. Y luego porque esta novela me planteaba varios desafíos. En primer lugar, un desafío físico, porque hacer el camino con un pie medio roto no es fácil y a mi edad tampoco. Y además es un camino muy abrupto, muy duro, mucha cuesta, arriba, abajo es duro. Y luego porque me suponía un desafío literario en el sentido de que el Camino de Santiago es algo muy espiritual, muy profundo, que tiene un significado muy hondo para quienes lo hacen, sobre todo desde la fe, con una profunda fe religiosa, anhelando llegar a Santiago para obtener la redención de sus pecados, etc. Y para mí ser capaz de aunar ficción, entretenimiento, aventura y toda esa espiritualidad, sin faltar al respeto a ese profundo sentimiento de espiritualidad que atesora el Camino de Santiago, constituía un reto. Pero bueno, tengo algún buen amigo peregrino acreditado que ayer mismo me escribía y me decía he terminado la novela, la has bordado, me ha encantado, me he sentido muy identificado, o sea que me va... Orgullosa y satisfecha, imagino, ¿no? Estoy satisfecha, sí. Está mal que yo lo diga, pero ha sido mucho trabajo, mucho, mucho, mucho trabajo. Han sido muchos meses sin fines de semana ni vacaciones ni nada que se le parezca, pero estoy contenta con el resultado, sí, yo creo que he relatado, he sido leal a ese rey a quien tanto admiro y he relatado dignamente su hazaña. ¿Cómo ha evolucionado Isabel San Sebastián como escritora? Hombre, espero que a mejor. Eso por supuesto. Yo creo que escribo mejor de lo que escribía cuando empecé. Eso es importante porque cuando una lee un libro por lo menos a mí me ocurre. Yo a lo mejor no quiero hablar o escribir mejor que antes, pero por lo menos no peor. Por lo menos... Bueno, no vayamos a peor todavía. Yo creo que la calidad de la escritura es importante. Escribo mejor. Probablemente soy más rigurosa a la hora de planificar una novela porque si no, no las terminaría. Yo escribo en ratos concretos. Yo hago otras cosas además de escribir. De hecho, te iba a preguntar, Isabel, una de las curiosidades muchas veces cuando vienen periodistas, escritores, a mí me hagan mucho la atención los rituales o las manías que tenéis a la hora de escribir. Manías yo no tengo muchas. Lo que sí tengo es una necesidad de disciplina muy grande porque si no, no sacaría tiempo. Yo de lunes a viernes no puedo escribir. No puedo porque tengo radio, tengo tele, tengo que escribir para el periódico, tengo una entrevista, tengo que hacer otras cosas. Entonces yo me encierro los fines de semana y en vacaciones. Y algún día muy suelto, raro, que consigo liberarme de todo. Y entonces yo para ser productiva en ese poco tiempo del que dispongo tengo que tener muy planificada la novela. Tengo que tener muy pensada, muy estructurada, tengo que tener mis notas de capítulos muy claras y tengo que saber muy bien cómo va a empezar y cómo va a terminar y por dónde va a discurrir. Porque si no tuviera esa guía es como la guía del camino. Si no tienes un mapa te pierdes o no sigues las indicaciones te pierdes. Y yo tengo que tener todo eso muy señalizado. Y eso es lo que hace que a lo mejor en un día sea capaz de escribir 10 o 12 páginas que parecen muchas, o sea que parecen pocas. 10 o 12 páginas se leen en media hora. Se leen en media hora pero se cuesta mucho más escribirlas que leerlas. Escribir 10 o 12 páginas que se lean del tirón requiere mucho, por lo menos a mí, a lo mejor a Vargas Llosa le sale del tirón, ¿sabes? Igual, él tiene mucho talento, es posible. Yo para escribir 10 páginas que tú te leas en media hora necesito haber invertido muchas horas, muchas, muchas. Y leer y corregir y volver a hacer y luego ensamblar toda la novela de manera que sea una, que fluya, que no sea una sucesión de capítulos escritos uno tras otro sino que fluya, que sea un continuo. Bueno, Isabel, desde Popular Televisión, desde Cantabria por la mañana te queremos dar la enhorabuena por esta maravillosa novela histórica La Peregrina y yo creo que ya solo nos queda invitar a todos los espectadores a que se acerquen esta tarde a las 7 y media a la Ateneo de Santander. Exacto, ahí podrán escuchar más sobre esta aventura, sobre esta aventura prodigiosa, sobre el libro en sí y si les apetece leérselo pues yo se lo firmaré con mucho gusto. Isabel, muchísimas gracias por haber estado en Cantabria por la mañana. A ti, un abrazo fuerte a todos. Y a todos ustedes, gracias por habernos acompañado en este primer día de la semana que tan duro se nos hace. Mañana martes a partir de las 12 y media aquí les estaremos esperando en Cantabria por la mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!